Soldados armados hasta los dientes, desplegados en las calles desiertas de Bogotá, es la imagen del toque de queda que decretó anoche el presidente colombiano Iván Duque, tras el peor estallido de violencia y caos que ha vivido la capital colombiana en más de 70 años. Lo peor ocurrió en los barrios del sur. En los del norte, grupos de vecinos patrullan armados con cuchillos, palos y barras metálicas para evitar los saqueos. Nosotros somos más los buenos que, como dicen nuestros vecinos, que malos. Entonces estamos protegiendo nuestra integridad, nuestra familia, nuestros vecinos y eso es lo más importante. La presencia de los militares tampoco ha impedido que grupos de ciudadanos continúen protestando, cacerola en mano contra el gobierno de Iván Duque y contra su mentor y exmandatario Álvaro Uribe, a los que acusan de pasividad cuando no connivencia frente a la corrupción, el asesinato de activistas pro derechos humanos. Estoy aquí por lo mismo que están todos los colombianos, nos mamamos del señor Duque y nos mamamos del señor Uribe. No son unos mentirosos, no cumplen nada de lo que dicen. Es el gobierno más malo que yo he visto desde que tengo uso de razón. Solo uno de cada cuatro colombianos dan un aprobado a la gestión del gobierno de Iván Duque, que llegó al cargo hace apenas 15 meses.